Hablamos de coronavirus, los nuevos positivos siguen en aumento en la República Dominicana, especialmente en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. El Ministerio de Salud Pública reporta hoy 1.702 nuevos casos que elevan a 286.269 los contagiados en el país por la pandemia. De ellos, 237.440 se han recuperado y 45.211 son casos activos. Salud Pública además notificó tres fallecimientos y ya son 3.618 las muertes por coronavirus en el país. El Boletín Epidemiológico registra también que sigue en aumento de la ocupación hospitalaria, ojo, con 1.070 camas en uso por enfermos COVID. De ellos, 363 se encuentran en cuidados intensivos y 242 conectados a ventiladores. Establece también que 952 trabajadores de la salud, 956 embarazadas y 31.452 personas con 20 años han contraído el virus.